¡Suscríbete! 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 ... exhibits como la vida ¡Suscríbete! 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 Cuando tu sexismo prometo tuve Sato manipulando tu contra carrera No sé por qué me pones a mi cualquiera Te dejo por ahí que voy así Me desistiendo que estoy acabando Ya que te digo ahí sufriendo Soy yo la que no No pares toda la pesa Pa' que te rima, te pongo en el oído No vaya a interesar lo que no sé por sí Y como no consigo Trato de ti, muriendo por ti Dime que pa' me volver ¿Qué? Pregúntale Cuando quieras Mira, te juro que siempre es fácil Viendo que tuya no me haga intención Yo nunca quise volver Ignover Se sabe Te digo que no hay otro que sí No pasa un beso Con mi cuerpo negro Puro, puro, chacado Puro, puro, chacaré Siempre se estuvo entera Yo te quiero aunque no quiera Puro, puro, chacaré Puro, puro, chacaré Ves libre como el aire Yo soy de ti ni una vez Una vez Una vez Una vez Una vez cansimore Y es la duro, duro chantaje, duro, duro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero que no te la duro, duro chantaje Duro, duro chantaje, vas libre tú en la ley Estoy a ti de una vez Una vez Una vez Una vez Ja tú te quiero que no te quiero que no te quiero que no te quiero que no teladım Pretty boy Pretty boy Gracias.